Ya me esperaba, ya no te quiero, verdad de Dios Ya me has sentido tus bonderías Y en memoria escucharé tu voz Las pretensios, las segreditas Terminas siempre en el desamor Y tu chaquita nada te queda Que te defienda de ese dolor Es el de ese tiro pa' que dejarlo Lo que ahora sí de mañana no Si ayer te quise por tus encargos Pero eso chama, se desinfló Ya no te quiero, ya no me gustas Ahora me asustas, me das ojo Porque en mis corrales ya no hay portillos Porque entre macas es de tu color En los amores, como en los coches Cambio modelo por diversión Y tu chaparra para mi mostro Eres modelo que te avanzó ¡Sí!